Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este episodio vamos a contestar a dos preguntas más de la sección Mónica Responde. Así que, nada, he hecho unos pequeños apuntes aquí y nos vemos ahora después de la introducción. ¡Ahora vuelvo! Bueno, venga, ya estamos aquí, vamos al lío, vamos a atender dos preguntitas que se asemejan muchísimo, así que, pues, nada, vamos a empezar con la primera, ¿vale? Buenos días, Mónica, somos Juan y Julia, una pareja de Córdoba, tenemos una border collie, un cruce de border collie de 7 meses, una perrita, y la verdad que la perra es encantadora, ya nos hemos forzado en socializarla desde que es chiquitita, vamos, la recibimos con 7 semanas, y casi desde que empezó la vacuna empezó a salir. Pero tenemos un problema, que es que no sabemos por qué es muy dominante con perros más pequeños que ella, no de tamaño, sino de edad. No hemos dado cuenta que es independiente de la raza, es con los perros que son más jóvenes que ella, y no entendemos muy bien por qué. Se le acerca a olerle, ya tiene tensión, y después ya directamente le acaba marcando, mordiendo. No tenemos muy claro por qué ocurre esto, porque con otros perros no le ocurre, con perros nuevos que llegan al parque tampoco le ocurre. Y luego, por lo demás, en casa muy equilibrada, muy tranquila, no, es solamente eso. Y aparte, hombre, de los tirones de correr, todo eso que ya estamos trabajando, ¿no? Por si nos podías ayudar. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias. Quiero dejar claro primero una cosa. Y es que, evidentemente, voy a hablar a lo general, porque no viendo el lenguaje del perro, o no viendo la situación, hay cosas evidentemente que se van a escapar. Entonces, no puedo decir algo completamente exacto si no veo la intencionalidad del perro. Entonces, he puesto aquí este pequeño casito, y luego está el otro. Lo primero que tenemos que comentar es, vamos a intentar prescindir de esta palabra. Estamos hablando de un perro de 7 meses. Cuando hablamos de un perro de 7 meses, hablamos de un perro que está entrando en la adolescencia. ¿Vale? Todavía es un perro joven, pero con una pata ya en la adolescencia. Entonces, también en función del crecimiento que esté teniendo el perro, estará con las dos patas dentro ya, o estará entrando. Normalmente estará entrando. ¿Qué quiere decir? Que es cuando empieza la revolución de las hormonas. Todavía de una manera muy, muy inicial. Entonces, comentas que es a perros que son más jóvenes, o sea, más pequeños de edad, más jóvenes. Y aquí puede tener, puede pasar dos cosas. Una es, que digo, no lo sé, porque no he visto el caso. Entonces, como no he visto el caso, no he visto la situación, no puedo decirlo de manera exacta. Pero te doy diferentes puntos de vista que puede llegar a ser. Uno es el tema de la excitación. De la excitación por parte del otro perro. Es decir, porque si dices que son más jóvenes, y son más jóvenes de 7 meses, estamos hablando de cachorros. Entonces, cuando hablamos, y aquí realmente son dos, pero podrías ser una. Cachorros y excitación. Vamos a juntarlas y después los separamos. ¿Por qué? Porque simplemente puede ser por el hecho de que sea cachorro, que hay perros que no les gustan los cachorros. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. No es que no les gusten los cachorros, no les gusta la energía del cachorro. Porque normalmente, y aquí es donde lo unimos, normalmente el cachorro suele estar más excitado. O, ojo, que también puede ser más inseguro. Entonces, cuando un perro está más excitado, normalmente el nuestro, muchas veces, lo que va a hacer es decirle al otro, oye tío, cálmate un poquito, ¿vale? Y es donde entran los marcajes, ¿vale? Pues le dices que primero huele, ¿vale? Dices, primero huele y luego marca. Puede ser, huele a modo de presentación, a modo de te voy a conocer, pero luego marca, en el caso de que no le guste, la energía que traiga el cachorro, o la excitación que pueda traer el cachorro. Y ese marcaje puede venir derivado, normalmente, yo los casos que he visto, es principalmente por esto. Este perro ya no es un cachorro, siete meses no es un cachorro, es un perro joven tirando a la entrada de la adolescencia. Esto hace que, muchas veces, la energía de perros jóvenes, más jóvenes que ellos, la energía de cachorros, no les mole. Y tiendan a marcar, a decirle, colega, baja un poquito tu nivel. Esto es lo que normalmente suele pasar. No quiere decir que sea lo que te pase. Porque, como digo, habría que ver cuál es la intencionalidad del marcaje, qué es lo que está haciendo el otro cachorro, y luego, con respecto al tema de la inseguridad que he comentado. El tema de la inseguridad, hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay perros que tienden a abusar a perros más inseguros que ellos. Y entonces, el perro, el tuyo, una vez huele a este perro, si nota, si siente, si percibe, si huele la inseguridad del cachorro, a veces, insisto, a veces, no tiene por qué, pero digo, casos que pueden pasar, lo que pasa es que perros que puedan ser inseguros, no sé si tu perro es muy inseguro, o puedes tener un cierto rasgo de inseguridad, pero este cierto rasgo de inseguridad, es mucho más bajo, evidentemente, que la inseguridad que puede tener este otro perro. Y entonces, perros inseguros marcan, normalmente, lo que pasa es que perros inseguros marcan a otros perros más inseguros que ellos. No sé si es el caso, porque no sé si tu perro tiene inseguridad o no. La inseguridad no tiene por qué ser miedo. Ojo, puede ser, te digo, la inseguridad es un nivel mucho más bajo que el miedo. Y puede tener ciertos rasgos inseguros, pero que están ahí presentes, que se suelen ver mucho en Border Collies, por la sensibilidad que tiene el Border Collies, simplemente. Porque lo que hablamos de Border Collies es un perro muy sensible, que es muy auditivo, muy visual. Y eso tiende a que le dé inseguridad a ciertos aspectos, o muchos de los aspectos que pueden generarse en el ambiente. No tiene por qué ser el caso, yo te digo que puede ser, en los casos que yo me he encontrado, por excitación del otro perro, porque simplemente es un cachorro y no le molan los cachorros, porque o bien el cachorro es inseguro, o bien el cachorro está excitado. Y por eso le marca, y simplemente no quiere saber nada del perro. Es un problema, no es un problema, porque tu perro dices que no tiene problemas con otros perros, entonces en el momento en que nuestro perro no tiene problemas con otros perros, que marque a otro perro no significa que tenga problemas. Tenemos que sacarnos de la cabeza este tema, de que como nuestro perro marca, significa que ya tiene problemas. Para nada. Hay que entender el contexto y hay que saber qué está pasando. Puede haber un abuso o no. Si hay un abuso, vamos a meterlos por medio. Ya estuve hablando en el episodio del podcast, que tenemos que dejar a los perros ser perros, pero evidentemente que el marcaje no es nada negativo, ahora bien, tenemos que supervisar la situación, y saber cuándo tenemos que entrar en medio, y cuándo no tenemos que entrar en medio. Entonces, en todo tiene que haber un equilibrio. Si tenemos un perro super marcador con todos los perros, en plan muy borde, bueno, también tenemos que entender que tenemos un perro con ese temperamento, pero quizás, bueno, pues quizás a lo mejor tenemos que jugar un poquito con las presentaciones con otros perros, para que nuestro perro no sea el marcador del barrio. ¿Vale? Y también habría que ver por qué, si es por inseguridad o no, o simplemente porque es un temperamento. O sea, aquí entran en juego muchas cosas. Vamos a por la otra pregunta, que ya os digo yo que es parecida, y entonces podemos sacarle más puntualizaciones a esto. Saludos desde Costa Rica. Tengo un Stanford de siete meses que se relaciona muy bien con otros perros. Se muestra muy sumiso cuando se están conociendo. muestra las orejas para atrás, se sienta, deja que lo vuelan, viendo por otro lado. Si está conociendo perros en grupo, se muestra aún más sumiso. Y no juega hasta que el otro perro le deja o le indica. El problema está cuando conoce perros menores, sobre todo razas más pequeñas, que no se muestran tan sumisos cuando están conociendo. Entonces, mi perro René hace establecer su jerarquía o su posición de manera muy enfática. Le ladra, le gruñe. Lo somete mucho. Entonces, mi pregunta en concreto es cómo puedo hacer para que no sea tan enfático al momento de establecer su dominio. Porque no se muestra agresivo, no le hace daño, pero sí es muy enfático. Entonces, para evitar problemas con otros dueños, ¿cómo podría ser? Muchas gracias. Vale, aquí quiero hacer una puntualización con lo que ha dicho. que es que no se pone agresivo. ¿Vale? Vuelta a lo mismo. El tema de ladrar, gruñir, no significa que sea agresivo. ¿Vale? Todo va a ir a la intencionalidad que pueda haber. Vuelta, aquí tenemos, una vez más, a un perro joven, a un perro de 7 meses, que está iniciándose en la adolescencia. ¿Qué pasa con esto? Y también tiene que ver con el caso del Border Collie, que también tiene 7 meses. Que son perros que están aprendiendo las habilidades sociales de las relaciones con otros perros. Es cuando el perro va a empezar a hacerse perro. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de uno y con otro? El caso es muy parecido, pero la diferencia es que en el caso del Border Collie es para perros más jóvenes de edad, y en el caso de este perro, de este Stafford, es a razas pequeñas. No tiene que ver la edad, sino que es a razas pequeñas. Y esto es una puntualización muy importante. ¿Por qué? Porque ya hemos visto por qué puede ser el tema este, que puede ser tema de cachorros, excitación o inseguridad. Y aquí puede tener que ver, que no digo que sea, porque insisto, si no veo la escena, la escena completa y no veo el lenguaje del perro, y no veo también lo que hace este perro de raza pequeña, ¿vale? No voy a saber bien bien a qué puede ser, pero sí que puede, o sea, hay un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta aquí. Primero por el tipo de raza que es, ¿vale? Que es una raza de presa. Entonces, este tipo de razas, justo, junto también, por ejemplo, con el pastor alemán o ese tipo de perros, es muy fácil que salga el instinto depredador. ¿Vale? Hay otros perros que les cuesta más sacar este instinto, pero hay razas que es más fácil que saquen este instinto depredador. ¿Cuándo? En las razas de presa y en las razas de caza. Principalmente, son los dos tipos de razas que sus instintos, el instinto depredador esté más alto a nivel genético, ¿vale? ¿Qué pasa con ese instinto depredador? Que normalmente sale con perros de raza pequeña. ¿Cuándo sale con razas, con perros de raza pequeña? ¿Y por qué? Porque los ven como pequeñas presas que normalmente corren. Entonces, si tenemos, si nos, si tenemos un perro, un perro grande y luego tenemos uno pequeñito y este pequeñito, lo típico de, ¿sabes? Que se ponen a correr incluso a veces con, o a ladrar con este para hacer un huevo frito esto. Pero este es el perro grande, ¿vale? Y esto se supone que es un perro pequeño, ¿vale? Que está corriendo. No es un huevo frito esto. ¿Qué pasa? Que cuando un perro pequeño corre tanto, se activa el instinto depredador del perro grande. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. No sé si es el caso porque digo, me falta, me faltaría mucha información pero sobre todo me faltaría mucho ver qué es lo que ha pasado. Pero lo que, lo más común, lo que suele ser más común en este tipo de casos es que el perro de raza pequeña hace un movimiento o hace gesticulaciones que activan el instinto depredador del perro, del perro grande y entonces cuando puede ladrar y puede gruñir. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que dentro de que ladrar y gruñir es algo completamente natural en los perros porque los perros ladran y gruñen el día que encontramos un perro que maúlle vamos a tener un problema pero los perros de por sí ladran y los perros de por sí gruñen, los perros de por sí marcan. ¿Vale? Es parte, forma parte de la comunicación canina. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta si ladra o gruñe? ¿Qué intención hay detrás? ¿Qué intención hay detrás? Si la intención es un instinto depredador aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Vale? Porque aparte están descompensados. Hablamos de un perro de una raza grande y potente y hablamos de razas pequeñas. Entonces, dices, no, no es agresivo, no tiene por qué ser agresivo. Un instinto depredador no tiene por qué ser agresividad, de hecho no es agresivo. O sea, está la agresividad depredatoria, evidentemente, ¿vale? Pero no significa que el perro sea agresivo de por sí, sino que si esto viene de aquí está muy definido, lo que quiero decir, ¿no? O sea, que no es que tenga un problema, sino que viene derivado de un instinto. Y eso es lo que tenemos que tener más en cuenta. Lo que tenemos que tener, con lo que tenemos que tener más cuidado con los perros es que no se activen el instinto depredador con perros de razas pequeñas. Porque el que tiene las de perder es la raza pequeña. Es lo mismo que si nuestro perro ve a un gato. Y ve a un gato corriendo. Al final, es el mismo instinto. El instinto se combinaría aquí el instinto de caza con el instinto de depredador. ¿Vale? Que viene seguido. O sea, el instinto de caza y después el de depredador. Entonces, hemos de tener mucho cuidado con los movimientos que hacen los perros de raza pequeña si tenemos un perro que activa rápido el instinto depredador. Entonces, tenemos que tener, tenemos que vigilar muy bien la intencionalidad que tiene nuestro perro. ¿Y cómo podemos trabajarlo? Vigilando muy mucho las interacciones con perros pequeños. Aquí, si tenemos que tenerlo con la correa, pues lo tenemos con la correa, siempre la correa relajada, eso es impepinable. Pero tenemos que tener en cuenta, y vuelvo a decir lo mismo de lo que decía con el otro perro, que es que a esta edad están empezando a aprender las habilidades sociales en base a la relación con otros perros. Con lo cual, hemos de dejarles hacer, pero a la vez con mucho ojo, porque es fácil que empiezan a ver los retos, de hecho es fácil, no, es que es cuando empiezan a ver los retos, empiezan a ver las tensiones, empiezan a ponerse más subiditos con los perros que pueden, que pueden ser los perros de razas pequeñas o los perros más jóvenes que ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque forma parte de esta edad estos retos y estas maneras de hacer. ¿Quiere decir que les tenemos que dejar hacer? No. Tenemos que vigilar cómo se presentan y tenemos que ayudarles a cómo se presentan, a cómo hacen la presentación. Si se sobreexcita nuestro perro con un perro de raza pequeña, vamos a tener que meternos en medio, no vamos a reñirle, simplemente vamos a esperar, vamos a cogerlo, vamos a esperar que el perro se calme y vamos a propiciar un encuentro más correcto, ¿vale? También la persona que tiene el perro de raza pequeña, si este perro de raza pequeña se mueve mucho como si fuera un conejo, ya sabemos que vamos a activar el instinto depredador del perro, así que vamos a tener cuidado, tenemos que tener cuidado nosotros, que es el que pueda hacer daño, pero la persona que tiene el perro de raza pequeña también tiene que involucrarse y calmar también a su perro para que no active el instinto depredador del perro, porque querer que no se active el instinto depredador es como querer tener un perro que no es un perro. Los perros son perros y los perros tienen instintos, entonces tenemos que conocerlos, tenemos que saber manejarlos para que pueda haber una convivencia sana y saludable entre perros. Así que nada, vamos a intentar que los perros aprendan a presentarse, no vamos a a llevar unas manos a la cabeza, pero sí que tenemos que, si tenemos un perro que le cuesta interactuar con perros jóvenes o tenemos un perro que le cuesta interactuar con razas pequeñas, en estos dos contextos vamos a ayudar a nuestro perro a que lo haga de una manera menos intensa y de una manera más saludable y con los demás perros pues nada, dejarle hacer porque ya lo hacen correctamente, pero en estos dos contextos vamos a ponernos nosotros un poquito también en medio para supervisar mucho más y en el caso de que se sobrepase en un lado o que se sobrepase en el otro lado vamos a manejar la situación, cogemos al perro, calmamos la situación, no nos lo llevamos, no tenemos por qué llevárnoslo, pero sí que vamos a calmar el tema y luego vamos a intentar en la medida de lo posible si sigue el otro perro ahí volver a que tengan la interacción también teniendo en cuenta que en el caso del border collie si no le gustan los cachorros no vamos a forzar las relaciones con cachorros porque el perro tiene todo el derecho del mundo lo que hablaba el otro día de embarcar al otro perro para decirle tío, lárgate de aquí porque no me interesas y quedarse tan ancho está todo en su derecho lo único que podemos vigilar un poco y tener en cuenta es la intensidad y aquí sí que tenemos que tener más cuidado porque hablamos de una raza muy potente y en combinación con razas pequeñas que tienen las de perder entonces vamos a vigilar muy mucho este instinto depredador en el caso de que sea eso no tiene por qué ser eso pero como no he visto el contexto ni he visto la situación lo que tienes que ver es este ladrido y este gruñido que hace qué intencionalidad tiene que ojo que también podemos confundir el ladrido y el gruñido que también puede ser de juego vale entonces hemos de ver si es de juego este ladrido y el gruñido con qué intensidad lo hace para que no derive el instinto depredador porque puede derivar un juego puede derivar en un conflicto posterior si no sabemos la intensidad si no sabemos regular la intensidad del juego que está viendo detrás vale así que nada más recuerda te dejo aquí abajo en la casilla de la casilla no la casilla no en la casilla de la caja de descripción te dejo el enlace de para que dejes el audio para la descripción de Mónica Responde cada semana iré contestando dos preguntas y por supuesto sí que te voy a pedir que si te gustan este tipo de vídeos que te suscribas porque así me ayudas a hacer crecer el canal y que más personas puedan ver estas preguntas y resolver sus propios problemas porque cuando menos problemas haya de este tipo más armonía va a haber entre la relación con los perros así que a ti no te cuesta nada es totalmente gratuito suscríbete al canal a mí me ayudas a difundir todo el mensaje y nada más nos vemos en el siguiente vídeo que puede ser el podcast o puede ser Mónica Responde o puede ser cualquier otro vídeo de los que voy a ir subiendo al canal este año ¿ok? pues nada más nos vemos chao